Joder Pues nada, a la espera de seguir vendiendo Toca avanzar Y enfrentarnos al Sheffield United Último partido dentro del mes de enero Último partido del directo de hoy De hecho ni siquiera sé si deberíamos ver este partido Venga, vamos a ver el partido Porque tiene pinta de partido de dos goles rápidos Y saltar al resultado Voy a simular Ni siquiera voy a poner una proyección Porque ya hoy vamos a acabar con esto Mira, me he rendido Me he rendido Hasta que no haya oficialidad En la salida de McLeigh Que saldría en el último día de mercado, por cierto No voy a ponerme a buscar jugadores porque es para tontería E incluso si sale McLeigh Igual lo que intento es traer a alguien libre Para la próxima temporada Ya esta temporada El desastre está El desastre está más que hecho El desastre está más que hecho Así que Vamos a ir pensando en la siguiente Vamos a ir pensando también en dejar dinero Para fichar Jóvenes jugadores Que vengan del informe del hospedador Y ya está Y en el centro del campo Pues jugará un O-100 Que tiene cincuenta y pico de pase Tendrá que ir mejorando, tío Tendrá que ir mejorando el pase No queda otra Bueno, tenemos a uno con buen pase De Delef Tenemos a otro con un pase lamentable Pues sí Más físico Y en defensa parece que nos vamos a quedar con esto Con Harry y Clark Pfeiffer Pino Cuivalli y Alo Galvin En una banda De momento González en la otra Y por supuesto en punta Guamangituka Y hemos subido Hemos pegado un salto de calidad en la portería Porque el partido de Buffon delante contra el Celtic Eso, Bosing No lo hace Bosing ese partido contra el Celtic No lo tiene Buena apertura de Delef Para González Lo voy a cambiar Delef Lo voy a cambiar Es que hace siempre lo mismo Es que recibe balón Empieza a aguantar el balón Aguantar el balón sin sentido Vaya pérdida de Galvin Lo que ha fallado de ese fiel Menuda librada González Como la pierda este cambio Madre mía Las amenazas parece que son buenas Son eficaces Centro de González ahí Buscando a Galvin No era malo No era malo Guamangituka Guamangituka hoy Cero goles en simulación Hoy en general en la simulación Hemos estado muy mal En ataque Y en defensa A ratos Pero en ataque Hemos estado Realmente mal Guamangituka no ha marcado Ni un solo gol Ha entrado a defender la última Porque pasaba de encajar un gol En un tiempo de descuento Que no tendríamos que haber tenido Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha añadido nada? Si reinicia la serie Crea a Fefo y ponlo en el core Ya no creo que reinicie la serie Pero sí que Están siendo unos comienzos Muy duros Están siendo comienzos muy duros Y necesitamos jugadores con potencial Que vayan creciendo Y necesitamos sobre todo tiempo Mucho tiempo ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo la vuelta a perder? ¿Cómo la vuelta a perder? ¿Pone el centro? ¿Mala atrás? No, pérdidas Que se sepa si yo Que se sepa si yo Por favor Que se sepa si yo Fonsal Fonsal Yo creo que Esa jugada En simulación Habría sido gol Pero al haber entrado a jugar Se activa la dificultad Y ha fallado Yo creo que ha pasado así El 2-64 al partido Está jugando la Medlef Es que pierde Una zona en la que no puede perder Una recuperación del Pino Sien tocando para Medlef Ojo el pasillo interior ahí Tras con los Sien Tocando para González No la pierdas No la pierdas Hijo Qué pesado No la una Jugadas acertadas de González En el partido Pues no recuerdo ninguna Buen recorte Buen recorte Y la para Ramsey Pues mira Pues esa si era buena Primera acción buena de González En 2 partidos Pero ha acabado con la parada de Ramsey Así que tampoco ha servido de nada Bien, Pfeiffer Bueno, he entrado al partido Porque quería cambiar Quería cambiar Quería cambiar González está muerto, tío No está para jugar en la banda No está para jugar en banda Ese va a ser un cambio Vargas va a ser el otro Y Hugo va a ser el otro Así que son las alternativas que hay Estamos aguantando el empate ¿Cómo podemos retirar y fichar el Rillén? Pues sí, por supuesto Aunque ha firmado por dos años Ha firmado por dos años Y si puedo renovarlo después de esos dos años Lo voy a renovar Vale, estábamos tocando bien ahí 185 Vale, hemos llegado a un punto En el que ya este partido No lo voy a perder Vale, y si tengo que entrar A frenar A Lundström Que está entrando otra vez aquí A intentar marcar Voy a entrar a frenar No, mira Me voy a quedar Y voy a sacar en corto Para que mis jugadores No pierdan de malo Haciendo el gilipollas Hola, queridos amigos Va a ser más flojo Va a ser más flojo Que de hecho no ha llegado Tío, es que no Pero vamos a ver, tío ¿Por qué ahí dos se pasan tan flojos? No lo entiendo Falta para Seville United Última jugada del partido ¿Me marcará de falta directa? Yo voy a poner un tío Debajo al palo Empatamos al Seville A ver Si yo no hubiese entrado En algunas jugadas En las que me estaban atacando Igual habrían marcado Igual Hemos tenido una ocasión clara Cosa que no habíamos tenido hasta ahora Ese Tiro de González Y esa parada de Ramsey Y McLean sale al Wuhan Zal Vale, pues ahora sí tenemos dinero Ahora sí tenemos dinero Lo que no sé es qué voy a hacer Con ese dinero Pero dinero tenemos Empiezo a perder efectivos O sea, pierdo ya demasiados efectivos Necesitamos un centrocampista Vale, creo que es muy evidente Que necesitamos un centrocampista He dicho que iba a guardar el dinero A ver Guardamos el dinero Ficho a un centrocampista ¿Qué hacemos? ¿Tú quién eres? Eoin Mulohan Mulo 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 Lan De pase va mal Pero estás subiendo atributos de pase No sé quién eres Pero tienes buena pinta Tienes muy buena pinta ¿Confiamos en este del filial? Este del filial tiene 58 de media Lo que pasa es que tiene 15 años Igual que en Dao Que tiene muy buena pinta No puede subir al primer equipo todavía Esperamos y guardamos el dinero Intento fichar a alguien libre ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío Es todo muy difícil Acabo de contratar a alguno de aquí De todas formas no puedo fichar a ninguno de estos jugadores Somos realistas No puedo fichar a ninguno de estos Y aquí los de calidad de titular Mira, aquí aparecen otros jugadores Lo que pasa es que se me juntan ya con los jugadores Que acaban contrato No en esta temporada Sino en la siguiente Voy a ir echando un vistazo rápido A ver si alguno acaba contrato de verdad Porque estoy viendo aquí muchos jugadores Pero uno Bueno, Chus acaba contrato Pero Chus no quiere venir Y el Leven acaba contrato Pero si el Leven cuesta 800.000 A pesar de acabar contrato ¿Qué más? No No Ahora os leo en el chat A ver si tenéis alguna opción Mauriz Mauriz de Kovic Lo voy a meter en lista Pero no sé qué valor tiene Está Woodridge Pero es que Woodridge A pesar de acabar contrato Que Sigue costando lo que cuesta ¿No? Lewis cuesta 500.000 ¿Cuál Lewis que cuesta 500.000? Es difícil Pero Igual tenemos alguna opción con él Yo sigo mirando por aquí Cristiano Expositor Ahora lo miro Voy a terminar He terminado Todos estos jugadores Aquí está este de la Real Pero no es centrocampista Y si no es centrocampista Tampoco me sirve Nada Nada De nada De nada Sebastiano Expositor Confía en el Canterano Confía en el Canterano Pero si no es centrocampista Ya está en el Chelsea ¿Qué quieres que haga con él? Confía en que Endao Cumpla rápido Ya Pero aún así Me gustaría fichar Algún jugador que venga libre La próxima temporada Aunque no sea un jugador Para ahora Pero un jugador que venga Que venga libre Este de aquí Es que no quiere venir Sus no quiere venir Y aquí solo salen No sé por qué solo salen aquí jugadores jóvenes Y aquí no tienen puesto filtro de edad ¿No? Aquí no hay filtro de edad No sé por qué salen solo los jugadores jóvenes Pero yo qué sé Un jugador que acabe contrato De 70 de media Lo puedo traer Perfecto Voy a buscar jugadores Entre 65 Y 70 de media De edad Que no superen los 28 Y que acabe en contrato A ver con estos filtros ¿Qué encuentro? ¿Y quién podría venir? 2021 Vale, 2021 De fecha de finalización de contrato A ver qué encuentro A ver qué encuentro Y de posición centrocampista A poder ser Aparece aquí un tal Yates Del Nottingham Forest No sé en qué liga está el Nottingham Forest Ryan Yates Yates Como sea Nottingham Forest No acaba contrato Pues debería Andrada Andrada Que también es centrocampista Jot Andrada Juan Andrada En Godoy Cruz Tampoco acaba contrato Y debería Es que esto también, tío Malisev Maxim Malisev En el Shakhtar Que Han renovado todos, tío Vacuna Vacuna con B Juninho Vacuna Del Huddersfield Tío, miro Uno más Miro uno más No voy a perder más el tiempo Bodiger Del Cádiz El Cádiz En principio Sigue en la liga española Este jugador No sé si va a tener Mucho interés en venir Bueno, no sé si va a tener Interés en venir o no Porque es que no acaba el contrato Pero ya está, tío Pues no acaba el contrato Y Y ya está Busca alguno de la misma liga Si Claro, sí Podría buscar de la misma liga Claro O a lo mejor Jugadores transferibles O algo, tío Voy a poner algún filtro Porque si no me salen todos No sé, filtro de transferibles Dos porteros de 35 y 36 años ¿Credible hay algo? Credible hay cosas Hay cosas, no muchas Pero hay algunas Este de aquí Mirad la velocidad que tiene este jugador No sé quién es Pero está jugando en mi misma liga Igual Podría convencerlo Se equidica Cobra 14.000 Yo creo que podría pagar algo así Es extremo Voy a meter en lista Porque ese sí que tiene Buena pinta Tiene 72 de potencial Que no es muy alto Pero es un jugador de mi misma liga Voy a buscar ya este jugador De últimas, eh Y ya está, tío Busco este jugador de últimas Y ya tiramos con lo que tenemos Esperaremos a que suba los dos del filial Y poco más Poco más Vamos al lío Se equidica Porque para ficharlo No, para ficharlo Imposible Tiene más de un millón De valor Pero si podemos negociar una cesión Sin opción de compra Porque no puedo Para poner la opción de compra Tienes que poder pagar ese dinero ahora Y no puedo pagar ese dinero ahora Así que cesión en condiciones básicas Dos años Mira, si pueden ser dos años Perfecto Y al final este jugador, tío Está viniendo un equipo de la misma liga El Athletic Club y eso No sé si No sé en qué división está el Athletic Club Por ejemplo Que me había rechazado antes Pero Galatasaray Sabemos que está en la misma liga Y eso espero que pueda ayudar A que el jugador acepte venir Me consigo traer a este jugador cedido, tío Dos años Vamos a ganar bastante Aceptará, rechazará Pues ha hecho lo mismo que todos Es decir Rechazar Hay oferta por Obrillen Mira, Obrillen Te voy a pedir 150 Si cuela bien Y si no, pues nada Tío, al final nos vamos casi a 3 horas hoy, eh Pero nos vamos casi a 3 horas en directo 150 y... 150 150 Obrillen Parece que puede salir Pero no sé, tío A ver, nosotros deberíamos estar por aquí, ¿no? Cagliere, Celtic Lujas Y aquí estamos nosotros Nuestro mercado Pues vender por valor de 700.000 Y gastar 1€ en fichajes Y mucho en sueldos Para Valladolid Zidane se llevó 5 canteranos Sí Benzema está afuera Se quieren llevar a Ocien Es que no puedo vender a Ocien, tío Que es que me he quedado sin equipo, ¿sabes? Que Ocien Ocien es uno de los pilares del equipo Por malo que sea con el balón de los pies Que donde pases Es malísimo Que es uno de los Pilares del equipo Sale Obrillen Que era el quinto central Bueno Me da un poco igual Ganamos algo ahí De dinero Y se me queda una plantilla Cortísima Una plantilla Que va a ser reforzada Cuando Nuestros jugadores del filial Cumplan 16 años Ahí va a ser cuando se refuerza la plantilla Antes Va a ser imposible A ver Me queda así como última opción Fichar un ojeador Fichar un ojeador No sería hacer un fichaje de un jugador Pero bueno Un ojeador 250.000 por ejemplo Cuesta este Arthur McDonald Tres estrellas de experiencia Tres de criterio Voy a fichar a Arthur McDonald Me he dejado el dinero En un ojeador Pero es que yo creo Al final es lo mejor Voy a mandarlo aquí a Inglaterra Tres meses Y nos quedan 44.000 No voy ni siquiera a poder ficharlos Para el filial Necesitaría una venta Antes de que acabe el mercado Si no consigo una venta No voy ni siquiera a poder fichar A esos jugadores del informe Para el Para tenerlos en el filial No va a haber venta Pues nada Pues nada Pues Tengo 44.000 euros Con los que voy a poder Fichar como mucho A un jugador No sé si ajustando esto Igual a dos Ahora igual a dos Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Sube más, sube más Y quitas el salarial Pero creo que hay que pagarle 500 euros a cada uno Es decir Así podría fichar A seis jugadores Pero no tengo para pagar El soldado de seis jugadores Tengo que bajar a 125 Así tengo para cinco Así tengo para cinco Cinco jugadores Cinco para el filial Eso es todo lo que me puedo permitir En los meses que quedan De temporada Lo bueno El informe del inglés Va a traer jugadores mejores Que el escocés que teníamos Y no sé Es que no hay nada más Bueno Que no hay nada más No hay nada más, tío Acabó el mercado de invierno Y el directo de hoy Nos deja Pues Historias interesantes ¿No? Que contar Historias como que Hemos salvado Una situación límite De despido Clarísima Hemos Vendido A un jugador titular Porque no quería renovar Como es Coleman Tenemos ahora un boquete Por culpa de la salida de Coleman Que no hemos podido llenar Con nadie Ha llegado Buffon Que es un jugador Que puede marcar Las diferencias en la portería Y Y González es malísimo Así como el resumen del directo La verdad que Creo que queda Bastante bien Para acabar Me gustaría Pues Echarle un ojo A los planes de desarrollo ¿Vale? Para ver como están creciendo Los jugadores Cuanto pueden tardar En seguir subiendo Así como Como conclusión Y para rellenar un poco Porque llevo 2 horas 47 Vamos a intentar llegar A las 3 horas Y Y así Pues saco Otro video más Porque si no Después para los cortes Va a ser problemático Bueno, Bosín El portero titular Hasta este momento 63 y media Ha ido subiendo Lo que pasa que Vemos los 63 y media Malísimo Vendo ahí la del filial También es malísimo Está en venta He subido varios del filial Para venderlos Y creo que no he vendido a nadie He cedido a los dos Que he puesto cedibles Pero no he vendido a nadie En fin O'Connor ya tiene su pierna mala El siguiente paso sería Ponerlo de carrilero Y subirle las filigranas Lo voy a hacer Porque total Tengo con honor Harry Clark Jugador que fichamos 76 de potencial Está de titular Ahora mismo en el equipo Y podría entrenar Como lateral Mira Esto le subiría La velocidad Resistencia Le subiría mucho Anticipación Control de balón Pase corto Centros Lo voy a hacer Y le aprovecho Y subo rendimiento ofensivo Tres semanas Tarda poquito Un poquito en cambiar Fafer ya tiene su rendimiento Defensivo a tope Vamos a subirle la pierna mala Lo que también le va a ayudar A subir Atributos de pase Del pino vago Pues eso es lo que está haciendo Pierna mala Para subir otro Y otro pase O si bien sigue aquí Con su cambio de posición Está subiendo pase corto Ya casi 60 También pase largo Y ahora mismo lo que le toca Seguir con este cambio de posición Son 30 semanas Va a ir subiendo filigranas Mientras tanto también Slevin Slevin Tiene ya su pierna mala Slevin Tú para lateral Va a ser que no Medio centro ofensivo Va a ser que no Pues le voy a poner uno Que suba por lo menos La velocidad Por lo menos Tío Este sube anticipación Sube pase corto Venga le voy a poner a este Alo Tiene ya rendimiento ofensivo alto Pierna mala Lo siguiente Alo Que parece que va a subir de media A 67 Está bien Supongo Carbo Lo vamos a poner de carrilero De left Que está como medio izquierdo Pierna mala Pierna mala Que veis que le va a subir Es un entrenamiento Que le sube velocidad Y atributos de tiro Pase corto también Que no tiene demasiado A pesar de que está distribuyendo bien En el campo Este del filial es malísimo González también es malísimo Pero algo habrá que ponerle Que suba el rendimiento defensivo González Tío Suba el rendimiento defensivo Uba el ofensivo lo tiene a tope Vamos a hacer que suba el defensivo Defensivamente es un jugador que Es malo Es que no es ofensivo No es ofensivo Pero tampoco es ofensivo Es que no es nada Este jugador es malísimo Uba es malísimo Galvin Está subiendo ahí Las filigranas Uba Mangituka Ya tiene el rendimiento Defensivo alto Así que Lo voy a devolver a la posición De delantero No debería tardar mucho Un par de semanas Bargari Que con la salida de McLeod Ahora va a tener más minutos Tyx Que sube a la pierna mala Veis que sube también Atributos de tiro y tal Mangrath Mangrath que suba el defensivo No sé También es malísimo Davis está subiendo la pierna mala Y con esto Con esto se acabaron Los planes de desarrollo Vamos a echar un ojo A nuestro equipo filial Que ahí también Pues habrá jugadores Que ya hayan completado Sus entrenamientos Y podamos entrenarles Otras cosas Y de verdad Tío Me encantaría saber Cuando cumplen años Mis jugadores Tío Para subirlos al primer equipo Sobre todo los importantes Porque se ha ido vendado Con su potencial De la hostia A punto de subir ya A 60 de media De hecho le falta Solo una semana Quiero tenerlo ya Del primer equipo Empezar a darle minutos Continuidad Como titular Mulholland Es otro que también Tiene muy buena pinta Para el primer equipo Que tarde o temprano llegará Y McLeodlin Hay que ver Cómo se va desarrollando Podía llegar a este potencial Del 93 Ya de 93 Ya de 93 Ha bajado a 86 Ojo que he pegado aquí Una bajada importante Veremos cómo sigue Definiéndose ese potencial Pero Espero que sea para arriba Espero que sea Tirando Tirando para arriba Pero ya Con esta bajada De 93 a 86 Tiene mala pinta En fin Planes de desarrollo Vistos Del equipo Del primer equipo Del filial Por aquí el tema Finanzas Todos tienen al menos Un año de contrato O Connor O Connor sigue cabreado De hecho Hay alguien cabreado Davis Muy descontento Carbo Muy descontento Eso se soluciona Rapidísimo Transferible Y transferible Y en cuanto lleguen Ofertas Los vendo Y ya la próxima temporada Veré con qué me apaño Y con jugadores del filial O con lo que sea Pero si estos dos jugadores Están muy descontentos Lo saco del equipo Porque no son jugadores Con buen potencial Son suplentes Están jugando muy poco Si se quieren ir Que se vayan Igual que Connor En cuanto peda También lo largo Pues Yo diría que Estamos Yo diría que Estamos Listos Recursos que nos quedan En la plantilla Ya lo veis Slevin, O'Connor Cuba Tyce, Bargari, Davis Carbo, Rayleigh Mangrath Y Doyle Es que estos son Los recursos que hay Es que no hay más Es que no hay más No nos da Ni siquiera Para hacer Un once suplente No nos da No nos da Tenemos Cuatro extremos Tenemos cuatro extremos Un centrocampista Un centrocampista Es todo lo que tenemos Como suplente Que además se suba Que es bastante malo En defensa Solo tenemos un central Y jugamos con tres Carrileros Si que tendríamos Para cubrirlos Y Y no se ¿Va a ir rellenos? Pues si Pues va a ir rellenos Hoy ha sido Este final ha sido Un poco de De va a ir rellenos Pues Pues aquí lo voy a dejar Mira Hay aquí Tres sesiones De entrenamiento Intentaré hacerlas Fuera de cámaras Para Para que vaya Mejor lo de la soltura Y nada más Ahora sí Dejo este episodio Por aquí Hemos estado Casi tres horas Aquí en directo Increíble Y nada Pues Solo nos queda Sabemos que Esta primera temporada Iba a ser muy De sufrimiento Lo está haciendo Lo está haciendo Y solo nos queda Pues Aguantar los resultados Como podamos Que no me enchen del equipo E ir progresando Al final El equipo ha progresado Fichajes que hemos hecho Para el once titular Ha llegado Buffon Alo Clark Del Pino Mago Kulibaly Pfeiffer es de la cantera Tedelef Y González Es que quitando a Galvin Quitando a Galvin Y a Ossien Y a Guamangituka Que lo metí yo en plantilla Son dos jugadores del Cork Guamangituka Que es un jugador así especial Y el resto son Ocho jugadores Entre Cantera Como Pfeiffer Y fichajes que hemos hecho Poco a poco Poco a poco Tenemos que seguir mejorando Este Cork City Que es un equipo lamentable Que está Último Y que Veremos como acaba Como acaba en esta Primera temporada De la Superdiga Spectral Espero que os haya gustado En directo Espero que os haya gustado este vídeo Si lo está viendo en Youtube Y poco más Nos vemos Nos vemos mañana Nos vemos mañana Con ese Real Valladolid-Real Madrid En directo A partir de las 9 de la noche Un poco antes 9 menos cuarto seguramente ¿Vale? Mañana habrá En el directo ¿Vale? Para los que estáis todavía aquí Mañana tendremos Predicciones de los octavos de Champions ¿Vale? Predicciones de los otros Partidos de octavos de Champions Que quedan pendientes Nada más Nos vemos mañana Adiós Move 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 ời